Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager. Seguimos corriendo en el Tour de Francia, seguimos apurando a ver cómo conseguimos abrir brecha con nuestros rivales en el Tour. Y bueno, tenemos muchas etapas importantes, tanto crono como de montaña, en este vídeo. Vamos a verlas. Bueno señores, estamos para empezar en la décima etapa y la etapa super loca, se ha partido el grupo un par de veces, se ha quedado el grupo por detrás, mira, 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 Omen, Barguil, en fin. Pero eso no es todo. Que se parte, que se parte esto. Se parte y se nos van. Vamos, 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 vamos Lepin, vamos Lepin, vamos Lepin, que partimos el grupo nosotros también. Vamos Lepin, supérate Lepin. Vamos Lepin, tienes que enganchar con lo de delante. Ataque ahí, más fuerte, Lepin. Ahí estamos, grande Lepin. Vamos a ponerle el 85, que tire. A Ulises lo soltamos. Vale, ya se ha reenganchado el grupo. En fin. Lepin, 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 Ribera. Ha habido una caída en el pelotón. Una caída bastante importante. Y es que se ha retirado Richard Carapaz. O sea, está haciendo el tour de las caídas, de las retiradas. Se cayó Bernal, se cayó Thomas, nos caímos nosotros. Ahora se ha caído Carapaz y se ha retirado. O sea, que ahora mismo, el líder virtual, que va a ser líder dentro de 11 kilómetros, es San Omen, tíos. San Omen va a ser el puñetero líder del tour de Francia en la etapa 10. ¿Quién no se ha visto a ese señor en otra en su vida? En su vida se va a ver Omen en una de esas. Así que, pues nada. F. F por Carapaz. Y a ver qué hace Ineos ahora. Si apuesta por Thomas, que es el que más cerca está en la general. O apuesta por Bernal, que está aquí. Está a 3 minutos. No se sabe. No lo sabe. Por cierto, con Gunté, ¿qué pasa si le digo que no? Que tú y que Tan. Y que Lepin, que Pan. Qué gracioso soy. No, en verdad no. Pero bueno. Vamos a ver. Seguimos a la rueda. Ekenhoff, Lepin, tirando. Uy, digo que se parte el grupo. Pero no, no, se parte el grupo. Ya viene por ahí Peyo Bilbao, tirando para Teuns. Vamos a poner a Lepin. Vamos a darle un 90. Nos colocamos por aquí delante. ¿Para qué vamos a seguir nosotros a Sagan? Ya así es. Nosotros nos montamos nuestro propio treno con Lepin. Vamos Lepin. Tírali la muerte. Tírali la muerte Lepin. Sumemos 99 Lepin. Vamos Lepin. Ahí va la volata. Mira Sagan. Mira Sagan. Vamos a ver a Sagan. Vamos Sagan. Se con el tapón Sagan. Ackerman. Gaviria. Gaviria, tío. Y llega Sagan en sexta posición. Madre mía. No hay manera de que Sagan gane una de estas. Llega por ahí Haiter. Llega Kunté con Omen. Con Landa. Pero bueno. Vamos a ver el podio. Sanome. Líder. Del Tour de Francia. A 52 segundos. Thibaut Pinot. A 1'07. Mikel Landa. Y a 1'12. Ulises Kunté. 1'50 para Jay. Qué raro está siendo este Tour, tío. Qué raro está siendo este Tour. En fin. Ulises Kunté. Líder de la montaña. De momento. Peter Sagan. Líder de los puntos. Se mantiene el tío ahí. En eso que Gaviria está ganando etapas. Y somos el líder de los jóvenes. Dónde está el Kofidis en novena posición. Bueno, pues estamos en la undécima etapa. Primera crono individual. Que es el tiempo de Ulises Kunté. 79 más 2 hoy. No hemos salido malamente. Vamos a ponerle 75. Para empezar. Y a ver cómo vamos viendo las referencias. Por delante. 30 kilómetros casi. Para medirnos contra el crono. Y ver qué tal. Bueno, estas subiditas. Igual nos merman un poquito la energía. Pero bueno, se compensa con la bajada. Ahora vamos a tener otra pequeña subida. Pero bueno, vamos a medirnos. En el primer tiempo intermedio de momento. Párate. Vamos a ponernos aquí. Renko Benekul. Es más rápido. Normal. Tiene un 84 en crono ese tío. Es una bestia. Pasa Ulises Kunté. Y no aparecemos. A 48 segundos. Ojito. Vamos a tener que apretar un poco los dientes. ¿No? ¿O qué? Estamos perdiendo mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Pues venga. Vamos a apretar un poquito en el segundo sector. A ver si nos acercamos. Estamos lejísimos tío. Comparación con todo el mundo. Grain Thomas. Se ha aparecido por ahí. Alaphilippe. Dumoulin. A 13 segundos. Están rodando mucho más rápido que nosotros. Vamos a apretar aquí un poquito. Mira, ya estamos. Ya tenemos por ahí delante a... Hindley. Hindley, sí. Ahí tenemos a Hindley. Vamos a ponernos en el segundo sector ya. De momento el más rápido. Renko Benekul. A 30 segundos. Tom Dumoulin. Y a 33. Chris Froome. Thomas a 38 segundos. Si nosotros quedamos apretando un poquito más los dientes. A ver si ahora estamos un poquito más cerca. Y efectivamente ya aparecemos por ahí. Estamos a 1.09. Seguimos perdiendo tiempo. Vamos a subir el 80. Vamos a subir el 80 que podemos... Creo que podemos apretar un poquito más. Quedan 7 kilómetros. Y vamos rodando como un tiro. Ahora parece que... Ahora parece que en la parte final la cosa se nos complica un poco. Vamos a bajar al 75. Vamos a mantenerlo ahí. Vamos a adelantar a Jay Hindley. Y... Uf. Madre mía. Vaya que no. Que se está marcando esta gente. Lo de delante. Esperaba salir bastante mejor parado de esta. Último kilómetro. Vamos a subir el 99 para darlo todo en la recta de meta. Y... Ojito. Nos colocamos a... Séptimos. A un minuto. Chris Froome a 54 segundos. Dumoulin a 45. Y a alguien Thomas a 58. Y por aquí no aparece ninguno. No aparece Gan Bernal. Y por supuesto vamos a ver Landa y... Y vamos a enfocar la cámara así para atrás. Por allí viene... Mikel Landa. Que viene perdiendo ya casi dos minutos. Ahí lo tenemos. Landa. A casi tres minutos. Thibaut Pinot... Thibaut Pinot va a perder bastante menos. Ha venido muy cerca de Landa. Pierde dos minutos. Y faltaría... Ahí tenemos. Omen. Madre mía Omen. Madre mía Omen. La catástrofe. Va a perder tres y pico. Tres veinte. Tres veinte Omen. ¿Cómo queda esto en la general? Ganador Renko Benepoel. Ulises Kunte. Nuevo líder del Tour de Francia. 38 segundos. Geraint Thomas. 45 segundos. 45 segundos. Tibaut Pinot. Un minuto a Sanomen. 1'05. 1'08 para Dumoulin. 1'20 para La Philippe. 1'35 para Benepoel. 1'50 para Landa. 2'20 Miguel Ángel López. Y 2'35 Egan Bernal. Mantenemos la ventaja con Bernal. Le hacemos líderes de la montaña. Los puntos siguen igual. Las hagan de líder. Y por supuesto nosotros el mejor joven ya no está ni Bernal. El mejor joven está Renko Benepoel. Madre mía. Ahora sí viene la presión. Bueno señores. Estamos a 20 kilómetros de la décimo segunda etapa. Una etapa llana. Lo que pasa es que viene mucho viento. Aunque ahora viene de lateral casi casi favorable. No ha habido ninguna novedad. Por primera vez en no sé cuántas etapas llanas. No ha pasado nada de momento. Aunque bueno quedan 16 kilómetros. O sea que todavía puede pasar alguna cosa rara. Vamos a ver si nos dan agua. Nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta. 15 para meta. Están empezando aquí todos los grupos a volverse locos. A empezar a meter pecho. Aunque ninguno de los favoritos favoritos de la general está delante. Y eso puede favorecer que se parta el grupo. Fue bonito mientras duró para los escapados. En un momento dado. Y lo cual a mí me encantaría la verdad. Porque... Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. Porque nos daría la vida. 26 kilómetros. O sea 26 de fuerza de viento. Quizá podríamos intentar un treno. Me han quitado a Zachary. Crece la tensión. Bueno podemos intentar. Barté. No tendría que ser Lepin primero ¿no? Lepin. Barté. Sagan. Y Ulises. Voy a meter a Ulises ahí. Para que vaya viniendo Sagan. Y vamos a poner a Lepin. A tirar. 88. 90. Le voy a dar Gel. A los 6 y medio se lo voy a dar a Barté. Ya está aquí Sagan. Vamos. Ponemos a punto de detrás. Y a los 5 y medio se lo damos a Sagan y a Ulises. Vamos a subir al 95 a Lepin. Sagan y Ulises. Ahí estamos. Venga. El 99. A ver si conseguimos abrirnos hueco. Y ahora con el viento. Ahora mismo viento de cola. Nos viene genial. Uh. Caída de Gaviria. Lepin que está a punto de petar. Vamos a poner a Barté. Esto no se puede hacer del tirón como en la serie del 3K con el modo ProCyclist. Vamos a empezar a esprintar con Barté. Vamos Barté. Vamos Sagan. Vamos Ulises. Aguanta Sagan. Aguanta Sagan. Aguanta Sagan. Aguanta Sagan. Aguanta Sagan. No. Se la quita Gronewegen. Gronewegen. Aguanta Sagan. Teunissen. Van der Poel. Trentin. Philipsen. De Buist. Groves. Aquí llega Ulises. Tomas a la Philips. Lambda. No va a haber diferencias. No va a pasar nada. Todo sigue igual. Etapa llana. Etapa de transición. Y creo que no ha habido sustos. Bien, señores. Estamos en la etapa número 13. A 18 de meta. El grupo partiéndose. De hecho, están tirando fuerte. Ojo que se está abriendo brecha. 42 segundos. 42 segundos. Se está abriendo brecha, eh. Se está abriendo brecha. Y lo único que ha quedado es yo opino. Fíjate el huequecito que tenemos ahí. Voy a poner a Sagan a tirar. Voy a poner a Sagan a tirar. Vamos a ver si podemos poner a Sagan ahí. Que meta relevo. 38 segunditos. Van a tirar como locos, supongo. Y acabarán cogeándonos. Pero... Que se revienten. Llegan... Uy, 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 uy. Que se está partiendo. Que se ha partido varios grupos, eh. Queda 15 kilómetros. 50 segundos. 20 segundos y 50 segundos. Se han partido dos grupos. Se han partido dos grupos. 14 kilómetros. A Ulises lo voy a poner a rueda de Sagan. Que Sagan sabe de esto. Y a Sagan le voy a subir al 90. Aunque no lo voy a poner a tirar. Lo voy a dejar ahí. 55 segundos. Se sigue abriendo brecha. 11 segundos. 8 segundos. Nos acaban de pillar. Nos acaban de pillar. Omen, Bernal, Dumoulin. No hay miedo. No hay miedo. A ver si se parte otra vez. Pero bueno, viene el grupo de detrás. Que también parece que nos va a pillar. Qué pena. Qué pena no tener más gregarios para... Uy, se ha vuelto a partir. Pero esta vez 60 corredores. Pero en este ya están todos los favoritos. Lo único que se quedaría sería Benepul. López. Y no sé quién es el otro que está por ahí detrás. Que se ha quedado. Pero bueno, sigue tirando. Está tirando ahora muy fuerte el Bahrein. 9 kilómetros para meta. Me voy a esperar. Me voy a esperar un poquito. Para darle ritmo a Sagan. Nos vamos a esperar un poquito para darle ritmo a Sagan. Vamos a ponerle a tirar al 85. Que parece que han tirado y han petado. Va, se acaba de unir el grupo. Tío, han parado justo para que enganchen por detrás. A ver si se parte el grupo de nuevo. Bueno, ya intentándolo con Sagan. Pero nada, ya no. Joder, qué mala suerte, tío. ¿Por qué se paran? ¿En qué momento han decidido que era buena idea pararse? Me cago en la leche. En fin. Vamos a darle el gel a Sagan. Y vamos a darle el gel a Ulises. Vamos a decirle a Sagan que se supere por nosotros. Por supuesto. Ahí está Brunel. Con Gronebegin. Haciendo el trencito. Vamos a ponernos a rueda de Gronebegin. Porque why not. Con Sagan. A rueda de Gronebegin. A ver si la liamos. Y nosotros a rueda de Sagan. Van a empezar el sprint. Ahí está. Mira, madre mía. Cómo ha saltado de mar. Va a saltar Gronebegin. Ahí está. Perfecto. Salta Sagan. Sprinta Sagan. Sprinta Ulises. Vamos Sagan. Se la gana Gronebegin. Se la gana Gronebegin. Vamos Sagan. Vamos Sagan. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo? 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 Acaban de llegar a 30 segundos. ¿Picarán tiempo? Vamos a verlo. Parecía que Gronebegin se había parado. Y mira cómo ha arrancado otra vez el tío. Y le ha ganado. Arroba policía. Ha sido el robo. Victoria para Gronebegin. Por supuesto. A ver si han picado tiempo. Arroba policía que no han picado tiempo. Todo el mundo al mismo tiempo. Nada. Seguimos todo. Entonces igual. Bueno señores. Décimo cuarta etapa. Estamos a 18 de meta. A punto de llegar a la parte interesante. Que es estos dos últimos arrepentos. En el primero hay que estar bien colocado. Simplemente. Vamos a intentarlo. Y en la segunda. Es donde vamos a intentar liar la parda. Aunque igual. Se ha caído en el grupo. Se ha caído en A.S. Aunque igual. Me deja hacer el ataque. Voy a hacer una cosa. Uy. Se ha puesto a 99 sin querer. 85. No. Ya no me deja tío. Es que putada. Estaba intentando buscar posición. Que estamos a 11 tío. Estamos a 11 y ya no me deja utilizar el ataque sorpresa. Que putada. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Mira que bonita la ciudad tío. Me molaría sacar un pantallazo aquí. Lo que pasa es que no se ve bien. A no ser que aleje la cámara. Me deja alejar la cámara más. En cuanto aleje. Me voy a sacar el pantallazo ahí. Se queda grabado. Que lo sepáis. En fin. Vamos a intentar con Ulises. El último ataque. En la última subida. En esta no. Vale. En esta vamos a meter ritmo solo. Vamos a meter el ritmo para que no se duerma la gente. Y si se queda alguien. Pues oye. Bienvenido sea. De hecho. Vamos a meter el. De hecho. Voy a meter la postura aerodinámica. Wow. Wow. Otra vez ha puesto a 99. No. Acércate cámara Ulises. Madre mía. La cámara está haciendo sus cosas hoy. De artista. Hoy está de artista de cine. Por cierto. ¿Cómo tenemos los escapados? Valgren. Bardet. Bardet y González. Ninguno es peligro. Bien. Perfecto. Deja de tirar Ulises. Necesito que recuperes tu barra roja. Vamos a tomarnos el gel. No creo que se me vaya a activar el gel. Me he dormido con el gel. No creo que se me vaya a activar para la última subida. Pero bueno. Vamos a intentarlo igualmente. Vamos a intentarlo igualmente. Acabamos de hacer la bajada. Tenemos la postura aerodinámica. Así que vamos a ponernos al 85 otra vez. A ver si se parte el grupo por lo que sea. Vamos. Zacarín que está reventando. Se activa el gel. Perfecto. Un poquito antes de lo que me gustaría. Pero bueno. Vamos a intentarlo igualmente. Vamos. 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 Ataque de Ulises. Intentamos buscar el ataque ahora. No sé si me va a seguir alguien. Hay que abrir un poquito de hueco. Bien. Quien viene. Quien viene. Quien viene. Matthews que quiere seguirnos. Vamos Ulises. Al punto ahora. Va muerto. 20 segundos. La bajada. 99. Esto lo va a ganar. No sé. Me da igual quien lo gane. Me da igual quien lo gane. Tenemos que mantener la ventajita. Tenemos que mantener la ventajita. Esprint a Ulises. A ver si me pican tiempo. Gaviria. Latour. Granebeck. En todo esto aquí esprintando. Se ha partido el grupo. ¿Dónde están los favoritos? ¿Dónde? Ah. Si está Dumoulin. Si está Dumoulin por aquí. Es que no he puesto. No he puesto los de los favoritos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están los tiempos. Porque igual. Solo ha llegado. Alaphilippe. Pogacar. Sagan. Sackman. Vamos a ver cómo queda la general. Tour de Francia. Vardet es el más fuerte. Enhorabuena Vardet. 1.17. Le han picado el mismo tiempo a todo el mundo. Tío. Le han picado el mismo tiempo a todo el mundo. Arroba policía. Bien señores. Tenemos a Carlos Andrés ahí. Narrándonos un poquito cómo está la carrera. Y bueno. 21 kilómetros. Estamos cerca de llegar al Mont Ventoux. Etapa A. Pues si no es la etapa reina. Es una de las etapa reina. Fijaos una cosa. Lepin. Con un 63 en montaña. Está más fresco que Zacharin. Bueno. Ya ni te cuento ni que Sagan. Voy a pedirle una cosa. Voy a pedirle. Yo que sé. A Sagan mismo. Que va a ser más rápido. A ver si puede traer un agua. Antes de que empiece la subida. Porque es que me estoy viendo seco. Bueno. Adiós. Zacharin. Agua. Zacharin. Agua. Agua Zacharin. Agua Zacharin. Acaba de llegar todo el grupo. Pero justo va a llegar Zacharin. Le ha pillado para empezar. Comienza. Va a empezar la subida al Mont Ventoux. En cuanto hagamos la curva izquierda. Están al pie del Mont Ventoux. Puerto legendario. Donde se han escrito grandes hazañas en el Tour de Francia. Y tanto. Bueno. Pues vamos a empezar la subida. Tenemos ataque por delante de Galopén. No sé cuánta gente está escapada. Tony Galopén. Tomás de Gencalo. Barbero. Ah. Pues solo hay tres. Solo hay tres. Y parece reaccionar. Bueno. Ninguno que suponga un peligro. Obviamente no van a tirar. Blasov. Declare. Están intentando marcar un ritmito. Relativamente incómodo. ¿Dónde está nuestro Lepin? Lepin. Tío. Me está jodiendo. Zacharin. Mira pues. Voy a poner a Zacharin. A protegernos. Es que tío. ¿Veis? Se quedan atrás. Se supone que Lepin. Nos tenía que estar protegiendo todo el rato. ¿Vale? Pues. Por. Lo que sea. Porque Patata. Se ha quedado atrás. Y ahora ya. Pues es incapaz de. 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 Por lo tanto. Pues. Vamos en gregarios. Va López. Con cuatro gregarios hoy. Bastante fresco. Lepin no va a llegar. Zacharin tampoco. Barté. Banana. Igual. Fíjate lo que te digo. Igual llega Saga. Igual el único que me. Uy. Tenemos un ataque. De Alaphilippe. Tenemos ataque de Alaphilippe. No. Nosotros hay que ir al 85. De momento. A ver. No te acabas tapón. Ulises. Tú tampoco. Vamos a seguir en el grupo. Con la calma. Ataca Ebenepul. Ataca Alanda. Tranquilos. Ataca López. Alaphilippe. Quieren liarla. Quedan 12 kilómetros. Queda muchísimo todavía. Muchísimo. Vamos a ver. Vamos a aguantar a Saga. Espera. 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 Que se me va a quedar. Quiero engancharme al grupo de Bernal. Que no se me vaya. Ahí estamos. Que ataque Thomas. O sea. Que tire Thomas. Está tirando. Wow. Que me quedo. Que me quedo. Que me quedo. Que me quedo. Que me quedo loco. Que me quedo loco. ¿Por qué hace eso tío? Si estás en el grupo. No entiendo muchas veces estos descueltos. Están. Tan random. Pero bueno. Vamos a subir a ritmo. A engancharnos con el grupo. Que no están atacando ahora. De hecho está tirando Pino a un ritmo muy de paseo. Subimos. Enganchamos. Y ya estaría. Nos colocamos aquí. ¿Me estás diciendo en serio que Thomas está trabajando para Bernal? Estando Thomas a 38 segundos. Segundo en la general. Mira Bernal. Mira Bernal. La quiere liar. La quiere liar Bernal. Ataca Bernal. Bueno. Sale Renko. Ahí sale Renko. Tirando del grupo. ¿Está atacando o está tirando? Está tirando. Bueno, 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 bueno. Renko está tocado. Bernal está tocado. Pino está tocado. Nos ponemos tranquilitos. Ahí está Landa. Seguimos teniendo postura aerodinámica. Así que vamos a tirar. Vamos a aprovechar la postura aerodinámica un poco. Vamos a aprovechar la postura aerodinámica un poco. Quedan 7 kilómetros todavía. Ya se acabó la postura. Vamos a parar un segundo. Landa va muerto. Pino va un poquito peor que nosotros. Bernal un poquito peor. Bargill no lo sabemos. Bargill lo ha como nosotros. Pogacar va medio muerto. Omen Thomas va muerto. Ebenepul puede morir. Arafilip va fresco. Dumoulin va muerto. Y López va muerto. No me interesa tirar de momento. O ir a tironcillos. Vamos a hacer tironcillos. Un tironcico. Me voy a quitar a Landa de en medio. Párate. Para de tirar. Para de tirar. Ulises. Mira, van todos muertos. Hostia, me lo he cargado a todos, eh. Me lo he cargado a todos, creo. Me pongo al punto otro poco. Y creo que me cargo a medio equipo. A medio grupo. Ebenepul se queda. Landa se va a quedar. Omen se va a quedar. López se va a quedar. Bernal se va a quedar. Bargill se va a quedar. Pino se va a quedar. Arafilip se va a quedar. Y probablemente yo también. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos se quedan. Se quedan sin barra. Se quedan sin barra todos. Me aguanta Arafilip. Se va Ulises. Pero nada, por muy poco. Ya está. Nos hemos ido, pero nada, poquísimo. Vamos a poner aquí un 56. Al punto. 57. Va a ir recuperando un poquito. Por detrás. Van todos muertos, eh. Por detrás van todos muertos. 58. 59. Me van a enganchar. Me engancharon. Va, paro. A ver, ¿quién quiere ir al diablo? ¡Mira al diablo! ¡Diablo, que me tira, loco! Voy a subir el ritmo 65. Ya han enganchado todos, pero... Bueno, Arafilip está recuperando. Pino está recuperando. Vamos todos muertos, eh. Creo que si pongo un poquito de ritmo otra vez, me cargo a alguien. Creo que si pongo un poquito de ritmo otra vez, me cargo... Me cargo... Me los cargo a todos, diría, eh. Bueno, Pino todavía aguanta. Le está bajando... Le está drenando un poquito de energía. A Lafilip. Se me va a quedar. López. Bernal. Es que no puedo dejar que se recuperen. Tengo que cargármelo. Evenepul. Omen. Barguil. A Lafilip. Pino. Pino es el único que está aguantando el ritmo. Nos vamos un poquito. A ver si somos capaces de abrir una pequeña brecha. Vamos, 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 vamos. El porcentaje de la subida es tremendo. Vamos, 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 vamos. Que están muertos. Pino. Quedan 800 metros. Pino y nosotros. Nosotros y Pino. Vamos a respirar un poquito. Pino lo intenta. Se queda sin fuerzas. Y ahora lo intenta Ulises. El arreón de Ulises. El golpe de riñón. Va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Va a ganarlo Pino. Se la lleva Pino. Ulises el segundo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a meter 20 segunditos. 24 segundos. A Lafili. Madre mía, Lafili. Chaval, que ha aguantado con Bernal. Madre mía, Lafili. ¿Cómo ha aguantado aquí? Grupito, pero de la muerte. Uf. Se me ha ido el gel, la verdad. Yo creo que con el gel podríamos haber ganado la etapa, pero poco más. Es que en esta subida se hace duro, 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 duro. Pero bueno, en cualquier caso. En cualquier caso, yo creo que hemos aumentado un poquito la ventaja. Y la crono sigue estando ahí. La crono escalada sigue siendo la opción. Pero vamos, al mismo tiempo. O sea, poca broma. 23 segundos a los demás. Pino se pone segundo en el Tour de Francia. No se ha visto en otra. A 41 segundos de Ulises. 1'34 a Sonomen. 1'48 a Lafili. 2 minutos a Renko e Benepul. 2'19 a Landa. Ojito con Renko. Ojito con Renko que está a 2 minutos y todavía queda una crono. Bueno chicos, tenemos una pequeña ventaja con Pino. Bueno, con el resto de rivales también. Pero bueno, el Tour sigue siendo complicado. Vamos a ver si somos capaces de ampliar esa ventaja en los próximos capítulos. Ya sabéis que como siempre me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribíos que no les gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Seguimos buenos y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!